Me ha dicho que te quedes por temor a que te vayas Te fuiste y ahora entiendo que callar no lleva a nada En tu techo de mi alma tengo un buen codo Me entra la lluvia y me morre el alma Pocas cosas me dan miedo y una de ellas me enferme la luz De tu mirada vine a buscarte conmigo, sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca hablaré Voy a llover sobre tu piel bocada Solo sigue las señales Hay amor que sea perfecto, el cariño es lo que vale En el techo de mi alma tengo un hueco donde encara lluvia y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perder la luz de tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como velero a tu boca y hasta que te vuelvas loca hablaré Voy a llover sobre tu piel bocada Solo tú, solo yo, solo yo, sabemos lo que el río va arrastrando Es que yo solo quiero que tú entiendas Porque te quiero tanto, te quiero tanto Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como velero a tu boca y hasta que te vuelvas loca hablaré Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Y no pienso echarte al olvido esta vez Me vine a buscar, mi precibe con el lugar de abrir Y así me pasan, tú llegaste hasta mí, te sueño Voy a amalar, en tuya promesa yo pienso cumplir Tú me juras, porque antes de mí te tengo Vaya cambiarme, tú queremos nadar Voy a amalar, en tuya promesa yo pienso cumplir Tú me juras, porque antes de mí te tengo Voy a amalar, en tuya promesa yo pienso cumplir ¡Bravo!